A 10 round, pelea semifinal en peso ligero, Pobla esquina azul vistiendo pantaloncillo blanco con vivos en color rojo, dando un peso de 61 kilos 700 gramos de México Distrito Federal, Miguel Ángel Munguía. En la esquina roja vistiendo pantaloncillo en color negro, dando un peso de 61 kilos 700 gramos de Reynosa, Tamaulipas, Dani Mortoya. Lo refiero sin nada el señor Sergio Hernández. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Gracias. 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 de Reynosa, Tamaulipas, ¡Tani Contoya! Me gustó como para... para agitarles un tirito para ver dónde sale más, ¿no? Me gustó... Yo, con todo respeto, pido una oportunidad para acceder a la pelea con él. Muchas gracias, señores. Este es algo inusual en el boxeo. Y aquí mismo, invitamos a Dani Montoya, que es un padrín, para que responda a este reto que lanza Arturo Gómez, el Power Radio. Yo con mucho gusto acepto el reto. Más que le damos un reto de la persona, me vengo y pelú con él. ¡Esois, señores! También vengan para acá los dos. Una foto para la prensa. Donde aquí está ya el reto, uno lo lanzó, el otro lo acepta. Solamente el promotor, la promotor... ¡Pelera... ¡Pelera... ...Napies Raúl! ¡Pelera Celar en peso medio! En esquina roca, viciando pantaloncillo lindo, con milos en color blanco, dando un peso de 72 kilos, 500 gramos. De la Perla de Occidente, de la Perla de Occidente, de la Perla de Occidente, Guadalacara, Jalisco, Gerardo... ...Gerardo... ...Manotas... ...Esquivel. ¡Esquivel! En esquina azul, vistiendo pantaloncillo pinda, con milos en color negro, dando un peso a una báscula de 72 kilos, 500 gramos, del Club Deportivo Huracán, Monterrey Nuevo León, Jesús Ángel, el Dante... ¡Nerio! ¡Nerio! ¡Nerio, hermano! ¡Nerio! ¡Nerio! ¡Dale! La derecha es la derecha, la derecha es la derecha. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esperar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que lleguen! ¡Que lleguen… ¡Que lleguen! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!